12 claves en la vida de la princesa Leonor El nacimiento de la princesa Leonor fue uno de los acontecimientos del año. La pequeña no era cualquier niña, era la futura heredera al trono de España. Un embarazo tranquilo permitió que su madre cumpliera con sus funciones como consorte del príncipe de Asturias, y un parto que llenó de felicidad a la familia real al completo. Ahora se cumplen 12 años de ese histórico momento y lo queremos celebrar haciendo un repaso a todas aquellas cosas que le han convertido en la adolescente que es hoy. 1. Influencia de su padre Tanto para Leonor como para su hermana, la presencia de su padre es de gran importancia para su desarrollo y formación. No solo por lo evidente la figura paterna es muy importante para cualquier niño, también porque es el responsable de que Leonor un día se convierta en reina de España. Don Felipe también pasó por lo mismo. Cuando su padre fue coronado rey, tuvo que aprender a vivir con todo lo que ello conlleva. No es fácil tener responsabilidades desde la cuna, por muy regia que ésta sea. La experiencia del rey, que sin duda trasladará a la educación de sus hijas, seguro que será muy útil a la hora de lidiar con sus obligaciones para con la ciudadanía. 2. Fiel reflejo de su madre Aunque no haya formado parte de la casa real desde la cuna, lo cierto es que Doña Leticia ha sabido ganarse su lugar a base de tesón y esfuerzo. Unos valores muy loables y que no está de más intentar inculcar a las pequeñas. Ella enseña con el ejemplo, se ha esforzado como la que más para convertir las malas críticas y las desconfianzas en gestos de aprobación. Leticia es una trabajadora incansable y seguro que, aunque ahora mismo no se den cuenta, esto les sirve a sus hijas como referente en la vida. 3. El amor de sus abuelos Porque si de algo puede presumirle honor es de poder contar con el amor infinito de su familia. Sobre todo de sus abuelos, tanto paternos como maternos. Con ellos pasa todo el tiempo posible y de ellos solo ha recibido amor y cariño. Los gestos amables y las sonrisas públicas son constantes cuando está con ellos ya sea un acto oficial o privado. 4. Su hermana Sofía, su gran aliada Aunque no es fácil para ningún niño asumir la llegada de un hermanito, lo cierto es que con el tiempo no hay mejor compañero de juegos. Sofía se ha convertido en la mejor aliada para Leonor. Juntas se enfrentará un gran número de fotógrafos cada verano, así como a los numerosos desconocidos a los que les toca saludar en los actos protocolarios. Gracias a su unión pueden convertir todo esto en un juego, compartir sus experiencias y apoyársela una en la otra. Más de una vez, y más de dos, hemos visto cómo ambas intercambiaban breves comentarios sobre alguna situación que estaban viviendo, charlas que acababan en sonrisas y que, si se extendían en el tiempo, terminaban con una reprimenda de su madre, con postura ante todo. Compartido, todo es mejor, lo bueno y lo malo. 5. Una infancia nada ordinaria Desde el instante en que nació, la vida de la princesa Leonor ha estado siendo observada al milímetro por todos nosotros. La joven ha crecido frente a las cámaras, que han sido testigos de cómo ha ido madurando. Sus padres, don Felipe y doña Leticia, quieren que sus hijas llevan una vida lo más normal posible dentro de sus posibilidades, por lo que han intentado exponerlas lo menos posible. Sobre todo desde que han sido más mayores y han podido darse cuenta de que su vida no es como la de los demás. Leonor cumple 12 años hoy, y Sofía tiene 10. Todavía son niñas y como tal quieren sus padres que disfruten de su vida. 6. Las dificultades de la adolescencia Los niños cada vez crecen más deprisa. Los estímulos que reciben a través de la televisión e internet les hacen crecer muy rápido por lo que cada vez llega antes la temida adolescencia. Leonor no va a ser una excepción. Su madre ya lo comentó durante la última recepción con motivo de la fiesta nacional, son muy buenas, pero con la llegada de la adolescencia, ¿quién sabe? Tal vez pase por esta etapa de su vida sin formar un escándalo, sin darles grandes problemas a sus padres todo apunta a que será así, hasta ahora ha sido una niña tranquila, sin embargo eso no hace que la preocupación de los padres disminuya. Esta etapa es de reconocimiento personal y del entrono. Es donde Leonor forjará su carácter, donde comenzará a convertirse en el mujer que finalmente será. 7. Formación académica. Tanto su padre como su madre saben la importancia de una buena educación para un buen futuro. No solo la educación que ellos le den en casa. Las buenas maneras, el respeto por los demás, la empatía y la amabilidad es algo que ellos personalmente se han encargado de que sus hijas aprendan. Sin embargo la formación académica también es importante para la tarea que le viene asociada a su familia. Heredar el trono no es cosa menor y tanto don Felipe como doña Leticia quieren que Leonor cuente con todas las herramientas que pueda tener disponibles a su alcance para enfrentarse a esta tarea. Todavía queda mucho tiempo pero de momento ya está siguiendo los pasos de su padre, estudiando en el mismo centro en el que él lo hizo, se trata de Santa María de los Rosales, uno de los más prestigiosos de Madrid. 8. ¿A qué dedica el tiempo libre? Mucho se ha escrito sobre las actividades que realiza la princesa Leonor. Lo cierto es que no todas son verdad. Tanto ella como su hermana son prácticamente bilingües, para sus padres es muy importante que dominen los idiomas. Parece ser que es el inglés el idioma en el que les habla su abuela Sofía, ya que cuando se junta la familia al completo se entienden así. Las pequeñas leen libros en la lengua británica y también ven películas en este idioma. Es una apasionada de la hípica, afición que comparte con su tía, la infanta Elena, y con su prima Victoria Federica. 9. Responsabilidades. Lo cierto es que, a pesar de que cuando su padre accedió al trono ella se convirtió en princesa de Asturias, no tiene responsabilidades oficiales. No existe un trabajo que la princesa Leonor deba desempeñar y, de hecho, hasta que cumpla 18 años y jure la bandera, tampoco recibirá ninguna retribución económica. 10. Personalidad y belleza. Aquellos que conocen a Leonor destacan de ella su simpatía, amabilidad y timidez. Lo cierto es que conforme ha ido creciendo, todos hemos podido ver cómo su actitud frente a la prensa ha ido cambiando. Cuando era muy pequeña conquistó a todos con su desparpajo y su simpatía, conforme se ha ido haciendo mayor, ese derroche de sonrisas se ha ido envolviendo en un aura de seriedad. Ha perdido frescura, pero ha ganado en profesionalidad. De ella dicen que su carácter es igual que el de su padre, que es sensata y curiosa. Pero de su madre también ha sacado muchas cosas, como el gusto por la vida sana y por cuidar la alimentación. Sorprende en una niña tan pequeña el que sea consciente si tal o cual alimento es bueno para ella o si contiene antioxidantes. 11. La época de las reinas. La generación de la princesa Leonor está llena de herederas al trono. Además de la española, también en los países bajos, en Bélgica y en Noruega las herederas serán mujeres, así como en Suecia, aunque Estella es más joven, y su madre ya es heredera. Todas ellas de una edad parecida, el único que continúa siendo heredero varón es el de Dinamarca, el hijo mayor de Federico y Mary. En el caso de Inglaterra, Guillermo es demasiado mayor y George demasiado joven para considerarlo en la misma generación que Leonor. 12. Subida en imágenes. Hemos visto crecer a la princesa Leonor y todavía nos queda mucho por descubrir de ella. Mientras tanto, mejor ver cuánto ha cambiado en estos 12 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!